Con las tomas del maestro Chucho Díaz, mira Chuchito, sana distancia, sana distancia cumpliendo, metro y medio, más de 25 mil comidas, señoras y señores, hoy estamos a 22 de julio del año 2020, más de 100 días alimentando a músicos, boleros, viene, viene, señoras, niños, familias, y aunque usted no lo crea desafortunadamente, algún comerciante que no le ha ido bien en la economía, don Pepe, Calditacos, que recientemente hace algunos días, este lugar, pues pasó por un suceso muy lamentable, y aún así, el hombre no se vino abajo, primero que nada, ¿cómo has estado, querido amigo? Muy bien, gracias a Dios, a pesar de las adversidades, estamos de pie, nos ha pasado de todo, pero nosotros servimos a un Dios de victoria, y aquí seguimos apoyando a la gente, a nuestra capacidad, cada día es más difícil, pero seguimos, ya no damos las 450 comidas que dábamos en plena pandemia, ahora, pues ya llega menos gente, y damos 120, 130 comidas, hoy fueron 117, pero lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor hacia las personas que no pueden valerse por sí mismos para ganarse la comida. Oye, querido amigo, pero aquí hay algo muy importante, oficialmente, ¿cuántos días llevas alimentando a la gente que no tiene empleo ni para comer? Oficialmente 117, 117 días, así es correcto, y es que un día se quemó este lugar, esta parte de aquí, y muchas personas se preguntaron, ¿cuánto tiempo estuviste sin darle de comer a aquellos que venían por el alimento? Solo un día, solamente ese día fue el único, el día que ardió, realmente, gracias a Dios, no se incendió, un flamazo con una manguera de gas, y se incendió, mientras se acababa el gas, agarraron juego algunas cosas, el ventilador, las cámaras de vigilancia, las lámparas, pero fue increíble, yo estoy muy agradecido con la gente de Villahermosa, de Tabasco, vinieron mucha gente, y en ese mismo día, me ayudaron a repararlo, y al día siguiente, ya estábamos puestísimos para que, seguir dándole el alimento. Fue un accidente, desgraciadamente, pero también se mostró la solidaridad del pueblo de Villahermosa, que vinieron, albañiles, electricistas, y gente que me ayudó para que, inclusive ahora ya tengo mi tanque estacionario, y muchas bendiciones, pues. Querido amigo, muchas personas nos están viendo en muchas partes de la República Mexicana, y a través de internet en otros países, ¿tu nombre completo? José Manuel Vázquez García, propietario de Calditaco, y próximamente vamos a estar al frente de La Morada, que es el comedor comunitario, que ya tenemos toda la sede lista, nada más que las autoridades nos permitan hacer reuniones, y van a entrar a comer aquí, ya no van a comer en la fila. ¿Y no? Sí, esto dio un fruto, el fruto de que nosotros no vamos a dejar que la gente vuelva a estar sin comer, cuando la pandemia pase, ellos ya van a tener un comedor, donde les vamos a poder dar su alimento, y también el alimento espiritual, además, asistencia médica, odontología, y en lo más que nos podamos ayudar, es La Morada, un centro de apoyo a personas vulnerables. Muy bien, ven Chuchito, porque siempre venimos y entrevistamos al amigo, pero le tenemos que también demostrar que hay en Calditaco, ven Pepito, para que la gente que quiera consumir tus productos, usted puede venir a comprar, porque este lugar es increíble, aprovecha de una vez, Pepe, para promocionar lo que tiene. Tenemos carnitas de cerdo con chamorros, tenemos platanitos fritos, que los rellenamos de chicharrón, tenemos tacos de cuerito, tenemos chicharrones, cesadillas, mole, puerco en verde, frijol con chicharrón, que es el clásico aquí, y bueno, panuchos de pavo, panuchos de picadillo, panuchos de pollo, y además el ingrediente secreto, el amor. ¿Qué horario tienes, amigo? Desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde en este tiempo de pandemia, cuando todo se normalice, primero Dios, nos quedamos hasta las 11 de la noche. Me sorprende lo que se dice en redes sociales, que desde que empezaste a alimentar, ya se llegó a cerca de 25 mil platillos de alimento gratuitos para todas esas personas necesitadas. Así es, nosotros lo hemos logrado con la ayuda de Dios y de la gente buena de Villahermosa y de Tabasco, que han venido a traernos cosas, hoy precisamente nos regalaron, hicimos lenteja con huevito, una persona nos regaló una caja de huevo y le vamos a completando, y mañana van a comer puchero, porque me regalaron carne para preparar puchero, y así nos vamos todos los días con la ayuda de la gente buena de aquí de Villahermosa, nosotros se lo preparamos con mucho gusto a las personas. Más de 25 mil comidas y próximamente el comedor comunitario, La Morada, por el tiempo que dure. Y ya para finalizar, para nosotros y para muchos que te apreciamos, es muy importante tu salud, ¿cómo te has sentido hasta el día de hoy? Bien, gracias a Dios, ya superamos lo que nos dio, nos dio la enfermedad, pero gracias a Dios. No me digas, te dio COVID. Claro, pero ya lo superamos, nosotros nos cubre el manto protector de Dios, y bueno, una buena asistencia médica, muchos cuidados y salimos, gracias a Dios. Podríamos decir que te pudo haber dado porque atiendes a cientos y cientos y miles de personas, ¿o qué pasó? Estamos expuestos, llegamos a hacer compras a la central de abasto, de los que se forman en la fila, gracias a mi Dios, ninguno, ¿eh? Todos están bien, son gente que vive en la calle. Fue en otro lado. Sí, fue en otro lado, pero ya lo pasamos, ya lo pasamos, estamos muy bien, con mucho ánimo de continuar esta labor que se hace, que viene desde el origen de mi madre. Lo hacemos con mucho gusto y lo vamos a seguir haciendo. Lo increíble de esto es que a pesar de la situación económica, la gente de Villahermosa, aunque sea de a poquito, pero sigue trayendo para que nosotros preparemos los alimentos para estos, los más pequeños, ¿no? Los que antes no veíamos, los invisibles, la gente que vive en los parques, en las calles, en las banquetas. Porque se quedó sin trabajo. Porque se quedó sin trabajo, los dulceritos, los boleros y aquí siguen llegando a comer, ya es una tradición. Ya ahora después de más de 100 días, ya es una tradición ver a la una de la tarde la gente formada en orden, gracias a Dios, siempre. ¿Sana distancia? Con la sana distancia ahí está marcada y gracias a Dios, hasta ahorita ningún contaminado, gracias a Dios. Señoras y señores, a este hombre ya le dio el COVID, a este hombre se le quemó el negocio, a este hombre ha pasado situaciones de calor, chocamos, bueno, hasta le agarró la lluvia y hasta el momento lleva más de 100 días y ha entregado más de 25 mil platillos de alimento completamente gratis para todos aquellos que no tienen los recursos. Es un ejemplo de vida y lo más importante, orgullosamente tabasqueño. En las tomas, don Chucho Díaz y aquí está Pepito Calditaco. Sigue vivo mi padre querido y sigue dando el alimento a los que más lo necesitan. Gracias. Gracias.